Hola a todos, bienvenidos a otra parte más de la video guía de Resetan Clang Todos para 1, la parte 31. Y bueno, pues en esta parte vamos a escapar definitivamente del mar polar en el que estamos atrapados. Así que bueno, pues empezamos, ¿no? Sí, ya era hora de salir de aquí, ya me estaba congelando la colita. ¿Y esto qué es? Parece así como... no sé. Bueno, otra vez los ojos estos. Estos pesados. Ya ves. Los ojetes, ¿no? ¿El Dark Star? Sí, sí, el Dark Star, el Dark Star. Que funciona muy bien. Sí, con estos funcionan, vamos. Divinamente. Le pongo... Aquí, ahí, ahí. Ya ves que funciona bien. El Dark Star. Calambrado. Ya ves. Pero disparad a los... A los ojos, sí. Ojos, ojetes, para llamarlos. Los piromites, los piromites. Sí. Un cable, por favor. Te tengo. Y otro para 4. ¿Y el Farius? ¿Farius? Yo cubro. Cuidado, chicos, que se hace más chiquitito este, ¿eh? Sí. Si nos explotan, navasos solamente. Es que aparecen avances. Cuidado, cuidado. Al centro. Vale. Y para adentro. Vamos a brindar. Alguien ha traído... Yo he traído champán. Chachi. A mí se me rompió la botella de mi aterrizaje. Claro, claro. Cuidado, Nefart, que tienes una ala. Pues eso. ¡Fuera, bichos! ¡Fuera! ¡Fuera, pesaos! Eso. No queremos mancos en la balda. Ahí, ahí. Bueno. Lo que hay aquí. Lo habéis visto, ¿no? ¿El cual es? Sí. Eso. Ah, estos sí que son los grungots, ¿no? Sí. Grungos. Hay tres normalitos y uno fuerte. Pues estos van a ser... Pegabichos. Pegabichos. Dinosaurios. Pegabichos. ¡Wiii! No, pero vamos. ¡Au! Pegabichos, joder, para mí, ¿eh? Por lo que es más grande. Una oveja. Todavía no se puede sacar nada, macho. ¡Ula! Me llamo de carne, tío. Nefarios, ¿sabes que te acabo de aplastar contra el suelo y te tiro yo al agua cuando he caído? No, pero... ¡Qué cabrón! Te la guardo. Eso, te digo, así se lo dices. Sí. Malo que es Nefarios. ¡No! No es malo, solo es rencoroso. Eso sí. Esto tiene púas. ¿Viste en la piel? Pues ya no tiene púas. Ah, esto tiene púas. ¿Dónde están, novatos? Si oís en el corazón, os enviamos una cápsula de Atobi. Ya ves. Venga, a ver. Vamos a ver. Alguien tiene que actualizar en la cápsula, ¿no? Sí, yo. A ver, a ver. ¿Eh? ¿Quién se ha caído al agua? El de siempre. Es complicado, ¿eh? Ya ves. Bueno, es que me estoy muriendo un montón estas veces. Ya. Bueno, no pasa nada, tío. Te lo perdonamos igualmente. Pobre Nefarios. Tiene que tener los circuitos, tío. Ya ves. Están oxidados. Hay que echar grasa. Bueno, y aquí tiene una cabeza... Claro, tiene una caja preta ahí. Sí. Sí. Agua, pues, imagínate. Hace aguas, tío. Hace aguas. Ya, eso porque tú no conoces... Eh, mira, el más guapo. Ya ves. Ya, es que me piro de aquí. Señor del Guitón. Qué bueno. Bueno. A ver. Eso, el que necesite actualizará el más que aproveche. Eso, eso. Que aproveche. La renta. Que a mí ya me salta el trofeo de conseguirlo todo. Venga, venga. Sí, ya ves. Mira cuántos Guitones tienes. Te llega, pero vamos, de sobra. Ahí está, ahí está. El trofeo. Venga, play. Mi trofeo. Y yo estoy ahí muriéndome, tío. Trofeo. Pobre rachetano. Ya ves. Ahí está, mejorado. Como debe ser. Y tú, Nefarious, ¿cómo vas? Eh, me queda el alcolátigo y poco más. Ah, genial, tío. Y que va a ir. El rotonante. Sí. Y ya está, ¿no? Y el alcolátigo. Sí, ya está. Pues nada. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado. Así que nada, nos vamos despidiendo. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Que nos vemos en la siguiente parte. Hasta luego. No temas, pequeño ser del bosque. No, no, no. Venga ya. Se acabó. Es el fin del presidente Capitán Quark. Noto la gélida mano de la muerte sobre mí. Nefarious, perdón por empujarte en el instituto. Tú eras listo y yo era... ¿Imbécil? Iba a decir que era un Adonis, pero si quieres ofenderme... Yo también lo siento. Quiero que sepas que, aunque deseaba que ese chisme te rompiera todos los huesos del cuerpo para poder bailar alrededor de tu cadáver en llamas, te consideraba mi amigo. ¿Un premio, herramienta de la justicia? Si habéis terminado, ¿me devolvéis esa llave? Sí, me han enviado aquí para arreglar un Versafusible estropeado. Normalmente me encargo de catástrofes con Inoparos, pero estoy sustituyendo a otro tipo. Bueno, ya está. Todo listo para viajar a Uzo sin escalas. Espera, ¿no nos vas a dar ningún críptico consejo sobre cómo derrotar a Nebo? Oh, lo siento. Me temo que no tengo consejos de ese tipo. Suerte.